Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Yanni Pasco. En esta oportunidad les voy a cantar un bonito tema del género chuscada titulado Nadie nos mira. Feliz de participar en este primer concurso La Voz Ancash 2020. Espero me apoyen con un like y compartir. No se olviden de suscribirse a la página Chimaichi Zapateo. Ya son las doce de la noche, todos duermen, está silencio, nadie nos mira. Vámonos viejos, viejos y aquí donde nadie pueda oponerse a nuestro cariño, donde nadie pueda oponerse a nuestro cariño. Nuestras promesas tienen valor más que el rubí, más que el diamante, más que mi vida Pueblo más grande es la mitad, donde los dos nos uniremos sin separarnos, donde los dos nos uniremos sin separarnos. Nuestras promesas tienen valor más que el rubí, más que el diamante, más que el Más que mi vida, prueba más grande es el tal, donde los dos nos uniremos sin separarnos, donde los dos nos uniremos sin separarnos. Tu padre, tu padre, tu tío, tu primo, hazte desinocion, ponen en mí, sobre sus cabezos yo voy a pasar, entre mis brazos te voy a robar. Tu padre, tu padre, tu padre, tu tío, tu primo, hazte desinocion, ponen en mí, sobre sus cabezos yo voy a pasar, entre mis brazos te voy a robar. Tu padre, tu padre, tu padre, tu tío, tu primo, hazte desinocion, ponen en mí, sobre sus cabezos yo voy a pasar, entre mis brazos te voy a robar. Tu padre, tu padre, tu tío, tu primo, hazte desinocion, ponen en mí, sobre sus cabezos yo voy a pasar, entre mis brazos te voy a robar. ¡Gracias!